Ha empezado la segunda asamblea del sínodo sobre la sinodalidad con representación de toda la iglesia. Algunos pensamientos al respecto. El Papa Francisco dice que el sínodo es un ejercicio de arte sinfónico, todos juntos. En su discurso de apertura de los trabajos de la primera congregación general de la segunda sesión de la dieciséis asamblea general ordinaria del sínodo de los obispos sobre la sinodalidad, el Papa subrayó que habrá que identificar en los tiempos oportunos las diferentes formas de ejercicio colegial y sinodal del ministerio episcopal. En la inauguración de los trabajos de la segunda sesión. Este miércoles recién pasado 2 de octubre en el aula Paulo VI, el Santo Padre expresó que esta asamblea guiada por el espíritu, que doma el espíritu indómito, infunde calor de vida en el hielo, guía al que tuerce el sendero de la segunda secuencia de Pentecostés. Deberá ofrecer su contribución para que se conforme una iglesia sinodal en misión. Que sepa salir de sí misma y habitar las periferias geográficas y existenciales, cuidando que se establezcan lazos con todos en Cristo, nuestro hermano y Señor. Tras el saludo del presidente delegado, el cardenal Carlos Aguilar Retes, arzobispo primado de México, en su alocución, el Papa citó un texto de San Macario de Alejandría, que según aseguró, podría resumir lo que sucede cuando se deja obrar al Espíritu Santo a partir del bautismo, que nos genera a todos en igual dignidad. La experiencia que describe nos permite reconocer lo que ha sucedido en estos tres años y cuánto podrá todavía suceder, sostuvo el Papa. Francisco consideró que la reflexión de este autor espiritual nos ayuda a comprender que el Espíritu Santo es una guía segura y nuestra primera tarea es aprender a distinguir su voz, porque Él habla en todos y en todas las cosas. ¿Nos ha permitido este proceso sinodal experimentar esto? Prosiguiendo sus reflexiones, Francisco afirmó, El Espíritu Santo nos acompaña siempre. Es consuelo en la tristeza y en el llanto, sobre todo precisamente por el amor que nutrimos por la humanidad. Frente a lo que no va bien, a las injusticias que prevalecen, a la obstinación con la que nos oponemos a responder con el bien, frente al mal, a la dificultad de perdonar, a la falta de valentía para buscar la paz, caemos en el desánimo. Nos parece que no haya nada que hacer y nos entregamos a la desesperación. Así como la esperanza es la virtud más humilde, pero más fuerte, la desesperación es la peor y más fuerte. Dios acoge a todos siempre. Francisco enfatizó que Dios acoge a todos siempre. No lo olvidemos. Todos, 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 todos. Y ofrece a todos nuevas posibilidades de vida hasta el último momento. Es por esto que nosotros debemos perdonar a todos siempre, conscientes que la disposición a perdonar nace de la experiencia de haber sido perdonados. En este sentido aludió a la experiencia de la vigilia penitencial celebrada el 1 de octubre en la Basílica de San Pedro, en la que se pidió perdón por los pecados cometidos. Nos hemos alejado de la presunción de sentirnos mejores que los demás. Nos ha ayudado a ser más humildes, planteó el Papa Francisco. Enseguida comentó que la humildad es un don del Espíritu Santo y retomando un pasaje de la vida nueva de Dante Alighieri, acotó que hay una humildad solidaria y compasiva. Se trata de aquella que está presente en quien se siente hermano y hermana de todos, padeciendo el mismo dolor y reconociendo que las heridas y en las llagas de cada uno son las heridas y las llagas de nuestro Señor. Estamos en camino como misericordiados. Invitando a todos los miembros del sínodo a meditar sobre el texto que los les propuso y fue entregado a todos los participantes en diversos idiomas, el Papa los animó a reconocer que la Iglesia no puede caminar y renovarse sin el Espíritu Santo y sus sorpresas, sin dejarse modelar por las manos de Dios Creador, del Hijo, Jesucristo y del Espíritu Santo, como nos enseña San Irineo de León. Francisco explicó que recorremos este camino sabiendo que hemos sido llamados a reflejar la luz de nuestro sol, que es Cristo, como pálida luna que asume fiel y gozosamente la misión de ser para el mundo sacramento de aquella luz que no brilla por nosotros mismos. La asamblea como un proceso y no un evento. La asamblea sinodal está manifestando, según Francisco, de modo original, este caminar juntos del pueblo de Dios. En su mensaje, el Papa recordó la inspiración de San Pablo VI cuando instituyó en 1965 el Sínodo de los Obispos. En los 60 años transcurrido desde entonces, puntualizó Bergoglio, hemos aprendido a reconocer en el Sínodo de los Obispos un sujeto plural y sinfónico capaz de sostener el camino y la misión de la Iglesia, ayudando de modo eficaz al Obispo de Roma en su servicio a la comunión de todas las Iglesias y de toda la Iglesia. Francisco precisó que San Pablo VI era perfectamente consciente de que este Sínodo, como todas las instituciones humanas, se podrá ir perfeccionando con el pasar del tiempo. Por dicho motivo, agregó que la Constitución Apostólica Episcopalis Comunio ha buscado sacar provecho de la experiencia A de las distintas asambleas sinodales, ordinarias, extraordinarias y especiales, configurando en modo explícito la asamblea sinodal como proceso y no sólo como evento. una asamblea con laicos, religiosos, diáconos y presbíteros. Francisco calificó el proceso sinodal como un camino de aprendizaje durante el cual la Iglesia aprende a conocerse mejor y a individuar las formas de acción pastoral más adecuadas para su misión que su Señor le confía. Este proceso de aprendizaje implica también la forma de ejercicio del Ministerio de los Pastores, en particular de los Obispos. A continuación, el Papa se centró en su decisión de convocar como miembro de pleno derecho de esta dieciséis asamblea también a un número significativo de laicos y religiosos, hombres y mujeres, diáconos y presbíteros, desarrollando ya cuánto ya en parte estaba previsto para las anteriores asambleas. Aclaró que lo hizo en coherencia con la comprensión del ejercicio del Ministerio Episcopal expresada por el Concilio Ecuménico Vaticano II. Segundo, el Obispo, principio y fundamento visible de unidad en la Iglesia particular, no puede vivir su servicio sino en el pueblo de Dios, con el pueblo de Dios precediendo, estando en medio y siguiendo la porción del pueblo que le ha sido confiada. Esta comprensión inclusiva del Ministerio Episcopal exige ser puesta de manifiesto y reconocida de acuerdo con el Papa, evitando dos peligros. La abstracción que olvida la fértil concreción de los lugares y de las relaciones y el romper la comunión contraponiendo jerarquía a fieles laicos. No se trata cierto de sustituir la una con los otros. Agitados con el grito, ahora nos toca a nosotros. Se nos pide más bien ejercitarnos juntos en un arte sinfónico, en una comprensión que nos pone en comunión a todos en el servicio, al servicio de la misericordia de Dios, según los diferentes ministerios y carismas que el Obispo tiene la tarea de reconocer y promover. No se disminuye la dimensión episcopal de la Asamblea. Explayándose respecto de la composición de la Asamblea, Francisco consideró que es mucho más que un hecho contingente, pues expresa una modalidad del ejercicio del Ministerio Episcopal coherente con la tradición viva de la Iglesia y con la enseñanza del Concilio Vaticano II. Nunca el Obispo dijo, como tampoco ningún cristiano, puede pensar en sí mismo sin el otro. Como nadie se salva solo, el anuncio de la salvación tiene necesidad de todos y de que todos sean escuchados. al subrayar la presencia de miembros que no son obispos, reiteró que esto no disminuye la dimensión episcopal y digo esto por alguna tormenta de cháchara que iba de un lado a otro. Especificó el Papa apartándose del texto preparado para la ocasión. Mucho menos pone algún límite a la autoridad propia de cada obispo y del colegio episcopal. Está más bien señalada la forma en que está llamado a asumir el ejercicio de la autoridad episcopal en una iglesia consciente de ser constitutivamente relacional y por ello sinodal. La relación con Cristo y entre todos en Cristo aquellos que están y los que todavía no están pero que el Padre espera realiza la sustancia y modela en cada tiempo la forma de la iglesia. El Espíritu Santo es la armonía. Hacia la conclusión de su discurso el Papa anunció que se deberán individuar en tiempos adecuados distintas formas de ejercicio colegial y sinodal del ministerio episcopal en las iglesias particulares en los agrupamientos de iglesias en toda la iglesia siempre respetando el depósito de la fe y de la tradición viva siempre respondiendo a lo que el Espíritu pide a las iglesias en este tiempo particular y en los distintos contextos en los que se vive. Una vez hablando más de manera improvisada Francisco Francisco pidió no olvidar que el Espíritu Santo es la armonía. Pensemos en la mañana de Pentecostés había un desorden tremendo pero él hacía la armotilla en aquel desorden. No olvidemos que él es precisamente la armonía no una armonía sofisticada o intelectual. Es todo es una armonía existencial. Es el Espíritu Santo hacer posible la perenne fidelidad de la iglesia. El mandato del Señor Jesucristo y la perenne escucha de su palabra. Él guía a los discípulos hacia la verdad toda entera. Juan 16 13 Nos está guiando también a nosotros reunidos en el Espíritu Santo en esta asamblea para dar respuesta después de tres años de camino a la pregunta ¿Cómo ser iglesia sinodal misionera? Yo agregaría dijo misericordiosa con el corazón lleno de esperanza y de gratitud consciente de la exigente tarea que se les ha confiado que se nos ha confiado el Papa deseó a todos una apertura que sea disponible a la acción del Espíritu Santo nuestro guía seguro y nuestra consolación que se no 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 Gracias.